Seguimos con los temas y aquí yo tengo un invitado de lujo. De lujo, él me dijo, mira, preséntame ya, no sé si Pedro, no sé si Polo, pero tú preséntame como esta que está aquí al lado, pero no, no puedo, no puedo, ¿por qué? Porque él se merece un aplauso, Polo. Gracias, gracias, como siempre es un placer estar aquí. Activado, activado. Así es, es un placer estar aquí en familia, en casa, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Yo necesito que me necesiten. ¡Qué fuerte eso! Así es de sencillo, yo necesito que me necesiten. Y este es un tema que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan sentirse importantes ante otras. Sí, porque ya te iba a decir, pero eso no es necesario. No es necesario y ahí es donde vamos a analizar esto. Y viene y se divide en dos partes. Está la primera parte, vamos a ver la parte más suave. Yo necesito que me necesiten, una persona que necesita... Esa es como con el tonito de, yo necesito que me necesiten. Pero no tiene problemas. Llenar vacíos, sí, claro. Ya veremos ambos extremos y cómo se relacionan. Está la primera parte de la persona que dice, yo necesito que me necesiten porque quiero llenar vacíos, porque quiero que me acepten, porque quiero sentirme importante, porque quiero sentir que de alguna manera tengo un valor ante otras personas. Esa es la primera vertiente. Ajá, ¿y la segunda? La segunda vertiente está la persona yoísta, egoísta, narcisista, egocentrista, en donde yo necesito que me necesiten porque yo soy indispensable. Lo mejor. Porque sin mí no pueden lograr nada, no van a hacer nada. O sea, es como un tono más... Es un tono más... Agocéntrico. Más altivo, más déspota, más egocéntrico. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ambos extremos nos causan daño. Ambos extremos mantienen nuestra mente en patrones que nos perjudican. La primera vertiente, la más suave, te lleva a un patrón en donde literalmente las otras personas abusan de ti. Porque tú buscando aceptación, tú buscando validación, tú buscando que te quieran, tú buscando que te valoren, te conviertes en una persona proveedora. Claro. Porque yo, entonces, yo quiero que me necesiten, pero es porque yo quiero sentirme importante. Y llegan personas que ven esa posición y dicen, yo me voy a aprovechar de ti. Entonces, son esas personas que se acercan y que te buscan cuando solamente necesitan ayuda. Y muchas veces, tú te privas de lo que tienes, lo compartes porque buscas esa aceptación, porque buscas esa validación, pero la otra persona no lo ve como tal. La otra persona lo que ve literalmente es, estoy utilizándote. Claro, pero Pedro, también hay personas que dicen, yo no necesito nada de nadie. O sea, está la otra parte al 100%. O sea, tanto el que quiere que todos lo necesiten, como el que dice, no, casi que soy indispensable. No necesito ni amor, ni cariño, o sea, nos vamos a ese extremo. No necesito trabajo porque yo soy autosuficiente, yo puedo hacer las cosas solas y demás. O sea, ahí también hay un problema. Ahí también hay un problema. Y ese punto sería, como quien dice, algo totalmente alejado porque es el otro extremo. Pero ahí la mente nos vuelve a traicionar. Porque son personas que se creen autosuficientes. Nosotros, nuestra mente es una mente sociable. Nosotros somos personas sociables que necesitamos esa comunicación, interacción con los demás. O sea, que de alguna manera hay una carencia en ambos extremos. Desde el necesito que me necesiten, como el que les mencioné yo así con la vocecita. Y el otro, el que es como por altivez. Correcto. Lo que refleja, pero son cosas totalmente distintas lo que realmente estás tratando de llenar. Correcto. Pero ahí es donde viene y donde se relaciona el asunto. Cuando tú eres de la primera vertiente del necesito que me necesiten porque busco validación. Hay personas que te abusan y te usan. Claro. Y cuando tú entras y dices, voy a reprogramar mi mente, voy a cambiar mis patrones. Ya no quiero que nadie me use, ya me cansé. Correcto. Y despiertas y empiezas a alejar a estas personas o a ponerlas en su sitio. Estas personas te hacen sentir como si fueses la segunda vertiente. Porque entonces te dicen, míralo o mírala. ¿Quién se cree? Piensa que es indispensable. ¿Has cambiado qué te está sucediendo? ¿Con quién estás? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces te hacen sentir culpable. Polo, y el ejemplo este, por ejemplo, yo veo, una vez vi en un video cuando alguien decía, sí, que esta persona que llega y siempre te hace un favor, pero de repente tú estás en el hospital y llegan y es el primero que está ahí, oye, ¿y tu familia no vino? Ah, bueno, es que como yo estoy aquí, no sé qué. Bueno, ay, sí, gracias, qué agradecido. Pero de repente esta persona un buen día se rayó, sí, porque yo siempre estuve ahí para ti, cuando tú has necesitado, yo siempre te he dado. O sea, este tipo de personas que te tiran en cara, ¿viene siendo entonces la contraparte de eso? O sea, viene siendo casi la contraparte, pero son personas que literalmente van archivando los favores que nos hacen. Claro. ¿Y por qué? Pero porque tú también querías, le brindaste esa necesidad, tú le decías, yo quería que necesitaras de mí. Así es, pero ellos ven esa oportunidad de guardar ese as bajo la manga para tener una manera de manipularte. ¿Sabes qué? Yo siempre he estado para ti, yo siempre he hecho esto por ti, entonces yo también necesito que me necesites. Entonces, esa persona también habla con su manera de decirlo. Tóxico también. El punto de toxicidad. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos hasta qué punto somos nosotros manipulables por estas personas de la segunda vertiente y hasta qué punto nosotros mismos nos dañamos. ¿Por qué? Porque siendo la primera vertiente en donde buscamos validación y aceptación, somos el tipo de persona, y muchos televidentes se darán cuenta de esto, somos el tipo de personas que no sabemos decir que no. Aunque estemos apretados, aunque tengamos un solo plato de comida, aunque tengamos unas cuantas monedas y llega alguien, como yo necesito que me necesites, yo lo comparto contigo sin importar que yo me afecto. Y eso es un problema, y yo creo que en su momento también nosotros conversamos de eso un poco, el poder y la importancia de decir no, de aprender a decir no, porque estos señores no te va a tachar ni te va a marcar como una persona negativa, problemática o que está mal. No, porque es que el no no se tiene que ver como eso, como eso, y costamos acostumbrados a verlo como que es malo, y no es lo malo, de hecho hay que valorar a las personas que lo saben hacer, porque yo creo que por ahí entra una mayor sinceridad en todos los aspectos. Y esa es la parte buena cuando entramos en reprogramación mental, cuando reprogramamos estos patrones que se disparan automáticamente, podemos enfrentar y no confrontar, la diferencia, enfrentamos con conocimiento, sabiduría y calma, confrontamos creando conflictos. Entonces hay que saber enfrentar y ubicar a las personas en su posición. ¿Y cómo nos damos cuenta realmente o que estamos, que formamos parte de algunos de estos dos extremos o de que estamos cerca de personas que son así? Ok, sencillo. La primera parte, ¿cómo nos percatamos? Si estamos en la primera vertiente que necesitamos que nos validen, siempre vamos a sentirnos mal cuando no estamos haciendo algo por alguien. Sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos y sentimos esa necesidad de siempre hacer algo por el prójimo. ¿Ok? De ayudar. Correcto. Correcto. Y cuando no nos validan, nos lastima. Cuando no estamos en el foco, en el radar de esa persona, nos sentimos lastimados. ¿Y qué tipo de expresiones pueden surgir de alguien así? Triste. ¿Son malagradecidos? Sí, o a veces no tanto la parte de son malagradecidos, eso sería para la primera vertiente, pero te pones a preguntarte, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me buscan cuando me necesitan? ¿Qué le he hecho a fulano o a fulana? Nada más me buscan cuando me necesitan, qué mal que piensan. Pero nuestra mente mal programada hace que nos quedemos ahí. Correcto. Hace que nos quedemos ahí. Interesante. Entonces, la otra vertiente, que son las personas yoístas, egoístas, narcisistas, lastimosamente, su mente no les permite reconocer este punto. Bloqueo mental. Claro. Es por el orgullo, no te permite ver. Totalmente. La mente infla el ego y estas personas lo que piensan es que yo no necesito ningún problema. Por el contrario, el mundo me necesita. Además, el mundo gira porque yo estoy caminando. El sol sale porque yo me levanto y abro el mundo. Pero eso es delicado porque ni siquiera cuando las personas cercanas a ti te identifican que tienes un problema o un tema, tú no eres capaz ni siquiera de buscar ayuda. Piensas que los demás tienen que buscar esa ayuda. Totalmente. Partiendo de guía, eso está complicado. Y eso lo hemos hablado porque es el punto ciego que nuestra mente pone. Es el punto ciego que nos impide ver cómo soy. Y hay personas que se preguntan por qué la gente me está dejando hablar, por qué me está yendo mal en la vida, por qué no me ayudan, por qué no logro esto. Pero aún así se niegan a aceptar que yo soy responsable en parte de lo que me sucede. ¿Qué hace la mente? Te crea ese punto ciego y esa realidad paralela en donde te dice tú no estás equivocado, tú no estás equivocada. El resto del mundo es quien necesita cambiar para adaptarse a ti. Y la mente sigue pintándonos ese problema. Y nosotros nos arropamos con esa excusa y seguimos siendo la misma persona que va dañando a otras. Y es increíble cómo esto entra en todos los aspectos de la vida. Y cuando lo enfocamos muchísimo a relaciones hasta que se dispara de una forma impresionante porque uno dice, ¿por qué estas personas están aferradas tanto a esa pareja que le hace daño, que la tiene mal? Y es eso, es esa necesidad de tener a alguien a tu lado, aún cuando te hace daño porque no eres capaz de estar solo. O sea, necesitas de esa... Muy, muy importante. Y no solo eso, y viene una parte más interesante, sino que las personas de la segunda vertiente, lo que hacen es que empiezan a manipularte, por algo que se llama sistema de goteo, a decirte, sin mí tú no lo vas a lograr, sin mí tú no eres nadie, sin mí no vas a ser feliz. Entonces, te van creando un patrón de temor y tú empiezas a decir, oye, de verdad me quedaré solo. Y te quedas ahí junto a esas personas. Ahí es donde cambia cuando reprogramamos nuestra mente. ¿Por qué? Porque empiezas a conocerte, a conocer tu valor y a decir, un momento, si tú estás conmigo es porque estamos compartiendo un amor, un sentimiento, un espacio. En común. Pero no eres... Yo tengo el mío. Pero no eres necesario o necesaria, sino que yo decido compartir contigo. Entonces, ahí es donde entra nuestra mente y empieza a nivelarnos emocionalmente. El punto está en que muchos queremos iniciar una relación sentimental sin estar estables emocional. Y eso nos altera. Creamos este tipo de dependencia en donde literalmente nuestra mente necesita que me necesiten o entro en la parte egoísta, egoísta, en donde tú me vas a necesitar. Y algo que me llama mucho la atención es que todo el que necesita que lo necesiten se topa con alguien que necesita que lo atiendan. O sea, necesita la contraparte de eso. Porque tú ves rara vez, ay, necesito que me necesiten junto con otra persona que sea igual porque están ahí como que no hay quien lo dé. Eso se crea por algo que se llaman simetrías. La simetría, el mejor ejemplo que lo ponemos es cuando uno se ha querido comprar un carro o algo y tienes tanta emoción por conseguirlo que empiezas a verlo por todos lados. Abres una revista y dices, wow, aquí está lo que me quiero comprar. Lo ves en la televisión, lo ves en la calle. La mente crea lo que se llama simetrías. Y ahí, por esa emoción, el necesito que me necesite en la mente lo cree aquí, lo crea aquí y lo exterioriza. Por eso es que a veces nos hemos reído cuando hemos hablado de esto de la ley de atracción que mucha gente repite, repite y no se les da nada y están escribiendo y no se les da nada. ¿Pero por qué? Porque dentro de su mente en realidad hay leyes totalmente distintas a nivel subconsciente e inconsciente. Claro, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente estás creando. Totalmente, totalmente. Entonces, utilizando el ejemplo que pones, si yo necesito que me necesiten, mi mente tiene esa impresión. Así es que, ¿qué va a ser mi mente? Voy a buscar algún necesitado por ahí. Efectivamente, filtros de selección. Ahí es donde nuestra mente empieza a filtrar. O sea, a ver, ¿eres necesitado? Sí, no, entonces está bien. Ahora, yo quisiera saber si en algún momento a ustedes les ha pasado, porque esto no está lejos de la realidad. O sea, lo estamos hablando aquí porque es como si fuese un debate, pero yo creo que la mayoría hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por tener esa sensación o esa necesidad, ya sea de alguien o de algo. ¿Me explico? Cuando te aferras a algo. Total. A mí, por lo menos, me pasó, y lo digo en relaciones pasadas, yo decía, o sea, es esta persona porque no creo que encuentra a nadie más. Y te aferras y sientes que necesitas a esa persona en tu vida, como me ha pasado en esas cosas de esos sueños que tú dices, esto es lo mío y me quiero ir por ahí y que no se vaya. Y de repente Dios llega y la Señal Divina y te dice, no, mi linda, no es por ahí, es por acá, no es lo que usted quiera. Entonces, yo quisiera que ustedes me dijeran si también les ha pasado. Claro. Porque es parte de la vida. Por favor, a todas las personas creo que nos pasa en algún momento esa dependencia. Pero, ¿qué pasa? Cómo despertar de ahí es lo que yo quiero. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahí es donde vamos. Yo hice mi terapia. Ese es el kit del asunto. Ese es el meollo del asunto. El punto está en que a veces agarramos y decimos, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de depender o cansada de depender de esta persona, cansado de que me lastimen, cansado de que me vaya mal en la vida, pero nuestra mente se queda solamente en la decisión y no va a la acción. Contrario a lo que muchos piensan, nuestra mente en realidad tiene un pequeño espacio en esa conexión de decisión y acción. 100% de la gente tiene la decisión. Yo sé que me tengo que alejar de tal persona. Pero hacerlo. Pero no lo hago. 20% de la gente son los que logran esa acción. Exacto. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que si nuestra vida sigue siendo la misma, si seguimos teniendo los mismos resultados, necesitamos cambiar patrones, necesitamos cambiar comportamientos, necesitamos buscar ayuda. Pero viene la parte social en donde te dicen que si buscas ayuda, entonces es porque estás mal, es porque no funcionas, porque estás loco, efectivo. No eres una persona productiva. Correcto. Entonces, nos da miedo pedir ayuda y ahí es donde seguimos hundiéndonos. Pero volviendo al tema y es muy importante, a todos nos ha sucedido y ahí es donde tienes que preguntarte, ¿qué tanto tiempo más quiero perder dependiendo de las otras personas? Y llenando y tratando de llenar espacios, porque al final cuando vamos al fondo de todo este tema, del necesito que me necesiten, es porque buscas llenar un vacío. Y si no buscas dentro de ti, es como que, o sea, te vas por ahí. Si no necesito que me necesiten después, voy a hacer para que me valoren o dejo que me humillen para entonces también sentir valor y empiezas a buscar ese amor por todas partes. Correcto. Y también tenemos que tener presente que estas leyes muchas veces vienen de nuestra familia, de nuestra religión, de nuestra sociedad, que nos va talando, que nos va tatuando ahí en los genes este tipo de leyes limitantes que nos perjudican. Entonces, ¿qué pasa? El problema está en que cuando se fusionan, el que necesito que me necesiten y me encuentro con alguien, con este narcisismo, con este egoísmo, es la combinación perfecta para el desastre. Para el caos, como le digo yo. Porque ahí viene algo muy importante. Las personas yoístas, egoístas, narcisistas, egocentristas, son personas que no van a cambiar por amor. Ojo, van a sentir amor y te van a decir al inicio, yo te quiero, yo te amo, te voy a ayudar, te voy a ayudar en todo lo que necesites y voy a estar aquí, pero van a guardar lo que tú dijiste, unas bajo la manga. Y después te van a decir, mira todo lo que yo he hecho por ti y ahora te toca hacer. Me toca cobrarte. Como una obligación. Correcto. Y te van a manipular. Te van persiguiendo hasta que les des resultados. Correcto. Entonces, te van a manipular. Y ahí pierdes el enfoque realmente de quién eres, de cuánto vales y empiezas tú a vivir por otra persona y para otra persona olvidándote de tu ser. Empieza tu mente a gritarte, ayuda, ayuda, ayuda. No le prestas atención. Empiezan a somatizar muchas veces. Pero bueno. Dovencias, tristezas, en fin, etc. Totalmente. Ustedes ya no tienen que preocuparse porque ustedes tienen un Pedro, ¿verdad? Que cuando ustedes tienen este tipo de problema de necesidad de otras cosas, de otras personas, usted lo que hace es que le escribe a Pedro y Pedro ya va poniendo orden con esto. Pero Pedro que tiene varios talleres también y no ha dejado de hacerlo. Bueno, es cierto. Es más, ayer terminamos un taller de tres días que se llamaba Tomando las riendas de tu mente. Esta semana, este domingo, este domingo empezamos un siete días en un grupo de WhatsApp, se llama Semana de Retos a la Mente. Son siete días en donde literalmente llevamos tu mente al límite y vas a ver cambios inmediatos. Me encanta, me encanta. Y eso, ¿qué pasa? Lo importante de comprender es que la mente, la mente, es como si fuese una bandita elástica. Si nosotros empezamos a estirar esa bandita elástica y la soltamos, ella vuelve a su posición. Tenemos que lograr estirarla, 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 hasta romper esa plasticidad y es ahí donde entra la parte de reprogramación. Muchos de nosotros iniciamos un proceso y no lo terminamos, un libro, el gimnasio, la dieta, ahorros, en fin, un emprendimiento y nuestra mente activa la parte que se llama red neuronal por defecto que nos mantiene en el limbo, es donde perdemos a veces el enfoque. No sé quién soy, dónde estoy, estoy perdido. Entonces, cuando reprogramamos nuestra mente, cuando reprogramamos nuestro entorno, cuando reprogramamos estos patrones, empezamos nosotros a tener control de nuestra mente y, por ende, de nuestra vida. De lo contrario, nosotros solamente somos la reacción de una mente impulsiva. Vivimos por impulsividad o por reacción. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿yo quiero tener control de mi vida realmente? ¿O yo quiero que mi vida sea controlada por mis impulsos, mis tristezas y todo lo demás? Algo que me llama mucho la atención es cuando de repente tú dices ahorita que empezamos a actuar por impulso, pero la mente igual sigue pensando, pensando, pensando y al momento de llevarlo a la acción es lo que tú hablas, 20%, o sea, no sucede. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo llega ese momento en donde despierta? Ok, literalmente nuestra mente es una mente de emergencia. Entonces, cuando no está reprogramada, cuando está mal programada, si te pones a ver, tomamos una decisión cuando ya no hay otra opción. Claro, claro. Estamos al borde. Sí, sí, ya estamos al borde del colapso, pero viene la pregunta, ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo? ¿Por qué tengo que llorar tanto para tomar una decisión? Pero entran los otros patrones que se hacen un daño colateral, el temor, el miedo, la inseguridad. Y ahí es donde es importante invertir tiempo en nosotros y en las personas que queremos o en nuestra relación, si queremos que nuestra relación salga adelante. Siempre decimos en reprogramación mental, regla de oro. Y por cierto, pueden entrar rodriguespolo.com o seguirme en las redes y ahí verán muchas reglas interesantes y explicaciones. Hay una regla de oro que dice que quien te ama, te prefiere. La persona que de verdad te ama no te va a lastimar. La persona que de verdad te ama y sabe que te está haciendo daño, no va a escastimar en gastos de tiempo, de dinero o de lo que sea por mejorar la relación. ¿Por qué? Porque tú le importas, porque tú le interesas. La persona que de verdad te ama no te va a ser infiel. Eso de que te amo y te soy infiel, eso lo ha vendido la sociedad, es totalmente falso. Eso de que hoy te invité a cenar y mañana te cobro la sed. Eso no es amor, señor. Exactamente. Déjese de eso. Entonces, ¿qué pasa? Mientras no invirtamos el tiempo en conocer nuestra mente, nuestra vida, resulta que este, quien te ama, te prefiere, nunca se va a aplicar. Y van a llegar personas que se van a aprovechar del necesito que me necesiten. De tu necesidad. Exacto. Y te van a decir, te amo, pero amarte es darte esta pequeña migaja emocional. Y ¿sabes qué va a hacer tu mente? Tu mente va a decir, wow, gracias por lo que me estás dando. No. Cuando en realidad, ahí tú tienes que decir, next. Next. ¿Me explico? Chao, pescado. Que sigue. Correcto. Entonces, mientras no trabajemos en nosotros, ¿qué hace nuestra mente? Crea lo que se llama un patrón por encapsulamiento de mentiras. Y eso lo vemos sencillo. Agarras, tienes las pruebas, sabes que la persona te está demostrando que no te quiere o que no te ama, que no te respeta. Y aún así, tu mente crea toda la mentira necesaria para que tú te quedes junto a esa persona. Para que sigas ahí, para que te quedes ahí. Correcto. La verdad es que nos encantó este tema. Sí, sí. Necesitas que me necesites. Necesito que me necesites. Definitivamente, qué bueno reprogramar eso. Y sobre todo, que hayas hablado de tus talleres. Así que vamos a estar pendiente de todos esos talleres que realizas para ayudar a todas las personas, a todos nosotros que en su momento necesitamos de eso un poco. Y sobre todo, pues, ver la luz. Tú sabes, no más allá. Definitivamente necesitamos para poder avanzar y que nuestra vida y nuestra realidad. Así es. Contigo despedimos, Pedro. Gladys. Sí, bueno chicos, nos vemos mañana aquí. Así que un besito a todos en sus casas y que tengan un súper día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao. Chao.